Hola, bienvenidos a otro chismerógrafo, Selfie Cast número 6 del chismerógrafo. Gracias a todos por sintonizarse, ya sea aquí a través de Facebook Live y la página de Lía Catalina Media. Les encargo también que después de este video, que le den, comparte y para que inviten a sus amigos a darle like a Lía Catalina Media aquí en Facebook. Bueno, pues hay que empezar el Selfie Cast de hoy, pues hay mucho de que hablar, pues algunas repeticiones, pero simplemente como unos follow-ups de seguimiento a lo que ya he dicho en anteriores chismerógrafos. Anyways, en este tenemos Lady Gaga, Daddy Yankee, notas de Eduardo Yáñez, the Teen Choice Awards were yesterday, así que vamos a hablar un poquito de todo eso. Y pues vamos a empezar con Lady Gaga, por los que conocen, pues saben que yo soy gran fan de Lady Gaga y pues cómo no mencionar a Lady Gaga aquí en el chismerógrafo. Bueno, pues yo como de eso, ustedes también están en Twitter, saludos, esta, pues ahí tengo una nueva declaración, pues ahí también hizo un anuncio que va a tener una residencia en Las Vegas. Y pues esta, como se nota allí, su residencia será Park Theater, es un nuevo parque Park M&M Resort en Las Vegas. Va a empezar, se va a lanzar el 28 de diciembre. Y pues ella tiene programas 27 a 27 shows durante esta residencia. Así que les llaman a los fans de Lady Gaga, van a poder ir y compartir esta, ver sus shows aquí en Las Vegas. Puedes escoger, nos vamos a tener oportunidad de escoger dos diferentes tipos de show. Está Lady Gaga Enigma, que va a ser un como resumen de toda su carrera, de todos los éxitos de pop que ella ha tenido. Y también pues va a tener otra, otro tipo de show que se va a llamar Lady Gaga Jazz en Piano. Y eso es más de, sí, sí, acuerdan unos. Esta ya tuvo un, bueno, tiene música con Tony Bennett en jazz. Y está, así que ese, yo creo que va a ser más relacionado a ese estilo de música en jazz ahí en ese show. Así que van a poder escoger de esos dos, pero a Artos les gusta cómo cantan en ambos géneros. Así que pueden ir a los dos. Y seguimos, pues aquí en esta Tengo que, uh, es una grande, pues no sé si supieron, si vieron, vieron que West Hollywood quiere que una estrella en el Paseo de la Fama, en Hollywood, sea retirada. ¿De qué se trata? Pues nada más y nada menos que del presidente, que presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿saben? Él tiene su estrella ahí en el Paseo de la Fama. Y bueno, pues está, supuestamente, pues a la ciudad de Los Ángeles, pusieron en anónimo un, un, esta, ¿cómo se dice? Un, un paso para, para retirar, para retirar la estrella de Donald Trump. Y pues Artos están de acuerdo, así que van a quitar su estrella. ¿Ustedes qué piensan? Pues según, uh, aquí lo que vi en mis notas, de que, lo que vi en las redes sociales, en el artículo que leí, pues, dice que, pues, era, pues, supuestamente, uh, porque a harta gente violaba mucho la propiedad ahí, en ese, esa parte, específicamente el de Donald Trump. Y así que ellos no, si ellos dicen, ellos, pues, el Chamber of Commerce de West Hollywood, pues ellos dicen que si alguien no quiere tanto a alguien para hacer tanta violencia en esa estrella, pues no quieren que ese tipo de estrella y ese tipo de violación esté ocurriendo ahí en el Paseo de la Fama. Así que decidieron retirarlo. Así que ahí está, por si vieron a que no estaba la, la estrella, es por eso. Bueno, pues seguimos. Y saben que mucho, he hablado mucho de Chiquis y Lorenzo, y pues ellos como pareja, pues saben que recientemente acaba de lanzar, ellos juntos, con la original Banda Limón, la canción Amándote, que según es mucho, tiene mucho que ver con el romance que ellos tienen y la historia de amor que han pasado. Pues ahora resulta que pues ellos piensan hacer su amor, hacer su amor a ponerlo en los cines. Así que empiezan a hacer una película, empiezan a hacer una película de su amor, los dos, y pues supuestamente dicen que la película comenzará a rodar a finales de septiembre y contará con la actuación de María Sorte. ¿Cómo la ven? Y pues Sergio Reynoso es, él fue el productor del video musical que acababan de grabar, lo acababan de grabar en San Miguel de Allende, apenas se vio unas fotos de ellos dos, ahí en San Miguel de Allende, y esa era la razón, porque grabaron el video. Pues Sergio Reynoso, él es el productor, él mismo será según el productor, el director de la película, que también van a ser ambos, los dos. Pues ellos también dicen aquí que la película será filmada en el estado de Michoacán, y así que, bueno, por ellos, no sé qué piensan, pues ellos pueden hacer lo que ellos quieran y piensan hacer su amor en el cine, a ver qué tal les va. Pues ellos apenas, Chiqui Rivera y Lorenzo, pues ya van a empezar también a dar gira juntos por los Estados Unidos, y pues planean llevar también ir a México a finales del año. Así que ahí está esa. También no sé si se acuerdan, la semana pasada mencioné de la banda MS y que pues su video ya va a estar disponible, su última canción, perdón, la de Mejor Me Alejo. No sé si la han visto, la puse en mi página por si quieren ver ahí. Está también otra romántica que pues ya sabemos que la banda MS es muy conocida por lo romántico. Y bueno, pues seguimos, a ver, también hablando de estrenos, Daddy Yankee también va a salir otra canción de él. ¿Quién crees que tiene colaboración con él en esta canción? Pues Janet Jackson, ¿se acuerdan de Janet Jackson? Pues Daddy Yankee incluye a Janet Jackson en su último, su próxima canción que se va a llamar Made For Now. Así que ese va a estar disponible el 17 de agosto, así que estén pendientes ahí de ese, a ver, reggaetón que va a tener un poquito de Janet Jackson. Y pues como ves en el principio, ayer fueron los Teen Choice Awards. No voy a hablar mucho de eso porque puedo seguir hablando porque pues ya con las nominaciones, ya las presentaciones y todo eso, pues sabemos que puedo seguir hablando y hablando de eso. Pero pues la película Coco, ese es el número uno. Coco salió como ganador de los surfboards. Si se acuerdan, los Teen Choice Awards son los grandes surfboards que ganan como premios. También otros que se llevaron el famoso surfboard es Chris Pratt por su película, la película de Jurassic Park. Si la vieron. También Zac Efron. También Jaime Camil. Jaime Camil, este orgullo latino que también recibió uno por su papel en Jane the Virgin. Si la han visto también ahí. Pues ahí está ese. En música también hartos ganaron esa Camila Cabello. Así el CEO que también estuvieron este fin de semana aquí en Chicago. a Cardi B, entre otros que ganaron. Así que felicidades a ellos. Pueden ver la lista completa igual ahí en mi página del día Catalina Media. Ahora, pues también otra cosa aquí que tengo es Netflix. Esta, yo pues ya saben que es un Netflix and chill. Se acostumbran mucho y pues ahora les recomiendo otra serie que acaba de salir. Se llama La Casa de las Flores. Y pues ellos, esta, ellos apenas se estrenó en Netflix. Y ahí puedes ver a Verónica Castro si se acuerdan de ella que fue muy popular antes en las novelas. Pues ahora la puedes ver en esta serie. También participa a la hija de Eugenio Derbez, Aileen Derbez, en esa serie. Así que la súper recomiendo. I know I've been seeing a lot of buzz también en las redes sociales. A mis amigos ya la están viendo. Así que ustedes no se queden atrás y vean. Y pues también, por último, ya, por último, esto es algo que vi muy interesante. No sé si vieron en Google. Están haciendo un homenaje de Cantinflas. Así que porque, pues, él cumple, hubiera cumplido 107 años. Hoy hubiera sido su cumpleaños. Y Mario, pues Mario, como lo conoce Mario Moreno, Cantinflas. También, hablando de Cantinflas, sí les recomiendo para todos los que tienen niños. Hay unos libros que se llaman Little Libros. Los puedes ver en Target. Se llama La Compañía Little Libros. Tienen muchos libros de la cultura mexicana. Y me encantan mucho. Yo le he comprado mucho esos a David. Son bilingües. Son libros bilingües. David tiene La Lotería. David tiene Elefante, como la canción de los 10 elefantes. También tiene Selena, Don't Judge. Y tienen mucho de ese estilo Guadalupe. Y, pues, hablando de Cantinflas, también tienen ese en especial de Cantinflas. Los recomiendo. Son los que siguen para David. Ya le ordené la de Cantinflas y la zapata. Así que ahí está. Esto es una recomendación para todos ustedes. Bueno, pues, mi gente. Ahí estuvo por el día de hoy. Todas las notas que he mencionado lo pueden ver en mi Facebook. Lía Catalina Media. También, como les recuerdo, les encargo un share, un like a mi página de Lía Catalina Media. Y, como siempre, los veo la semana que viene. Saludos a todos que quedaron aquí viendo el chismerógrafo. Y los espero la semana que viene. Ya saben, todos los lunes a las 3 de la tarde aquí por Lía Catalina Media. Bye. 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 Bye.